¿Qué le ha pasado a Roglic? Estaba forzando muchísimo... ¡Wow! Caída, caída. Pero bueno, caída... Madre mía, la ha salvado bien, ¿eh? Aparece que no se ha hecho nada. Pero, bueno, sí, lo están pillando ya. Ha arricado demasiado, demasiado, creo yo, en la bajada, ¿eh? Etapón. Todo un etapón. Primo Roglic, llegando a meta, junto con Enric Mas, mi querido también, Superman López, claro. Y bueno, 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 va a perder el liderato, que no creo que sea para perder la vuelta. Y Bernal, Bernal por detrás, a unos 50 segundos. Ahí está mi querido amigo. Etapón. Ataque de Roglic, caída de Roglic, que, por cierto, la he publicado ahí en Reels. Y bueno, 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 bueno. De las que hacen afición. Ahí viene Bernal, en el segundo grupo. Tirando a muerte para perder lo menos posible. Ahí con Yates. Uf. Etapa aparentemente sencilla y muy complicada. Mi reflexión. Siempre que gana este hombre, Michael Storer, se cae un grande. O al verde, o Primo Roglic. No ganes más.